sean todas y todos bienvenidos a este su nuevo episodio el episodio número 6 de dates from de palo de mango directamente desde mi casa voy a aprovechar la oportunidad para es obvio hacer taquilla y mandarle un saludo a la gente de patacoins y bueno mencionarle que aquí ya tenemos una incipiente comunidad y que cada vez está creciendo y mejorando más además por supuesto agradecerle a todas las personas que este siguen sumándose a esto que empezó como un experimento social que ya es casi casi un medio de comunicación esta es como la tercera o cuarta vez que trato de hacer este programa el día de hoy hemos tenido cualquier cantidad de problemas técnicos se cayó el internet no sé qué fue lo que pasó con el teléfono el teléfono estaba la memoria estaba llena en fin lo que se les ocurra pero bueno aquí estamos y seguimos adelante pero es obvio que nos pasarán esta serie de problemas porque porque el tema de hoy es las películas malas y el episodio de hace como una película mala cuando hablamos de películas malas hay muchos tipos de películas malas y quería decirles también que este fue un tema que fue escogido por jim nason 507 saludo para todos los jigs que nos puedan estar escuchando y que puedan ver este programa y fue escogido así así que si usted tiene alguna sugerencia sobre algún otro tema que vayamos a tratar aquí en el teléfono de palo de mango me aviso esta va a ser una saga van a ser varios programas que van a tratar sobre las películas malas este va a ser el primero de toda esta saga de películas malas bien están las películas malas que por alguna razón no puede dejar de ver están las películas malas que en realidad no es que son películas malas no tienen suficiente presupuesto están las películas malas intencionalmente malas están las películas buenas pero que por alguna razón a ti no te gustan y para ti son películas malas y están las películas malas que son tan malas que simple y sencillamente no las puede ver existe toda una gama de películas sobre eso están las películas de culto que fueron películas malas en su momento de hecho hubo un director de hollywood edward que se hizo mucho muy famoso precisamente porque sus películas eran muy malas y por muy malas que sean precisamente ahora son de culto vamos a hablar el día de hoy de si en algún momento tiene que llegar películas malas de cómics tenemos muchos ejemplos de películas de esta pero vamos a concentrarlo básicamente en las películas de marvel y de dc malas por si no se nota yo estoy totalmente parcializado hacia las películas de dc porque obviamente soy fan de dc pero eso no quiere decir que no podamos hacer un esfuerzo por ser objetivos y ver cuáles son las películas malas de ambas de estas grandes casas editoriales ahora obviamente además del hecho de que yo soy fan de dc marvel va a llevarlas de perder porque tienen más películas al menos recientes bien películas malas basadas en cómics de dc batman returns definitivamente ahora sinceramente la película no es mala o sea mala mala no es lo que pasa es que no le permitieron al actor que hizo el papel de superman poder desarrollar su personaje simplemente lo escasillaron en que tenía que ser la reencarnación de christopher reeve y el tipo no es que esto fue río así que bueno que les puedo decir simple y sinceramente la película estaba condenada desgraciadamente al olvido aunque aunque el que hizo el papel de lex luthor lo hizo muy bien de hecho hasta el momento es probablemente uno de mis lex luthor favoritos del cine otra película mala otra película mala Green Lantern mala aunque la verdad la película no es mala lo malo de la película es que esta Ryan Reynolds Ryan Reynolds no pega con el universo de DC así como Ben Affleck así como Ben Affleck no pega con el universo de Marvel así como Ben Affleck no pega con el universo de Marvel Ryan Reynolds nació para hacer Deadpool él no tiene nada que ver con Marvel no tiene nada que ver con Al Jordan no tiene absolutamente nada que ver con eso tú quitas a Ryan Reynolds de la película la verdad es mala de hecho además de aprovecho para darle un saludo aquí a mi hermano Martin que me está colaborando él es parte de Jigs Nation en Green Lantern sale uno de los de los mejores villanos y uno de los villanos más emblemáticos de todo el universo de DC que es sinestro así que la película no es mala lo que es malo es que bueno Ryan Reynolds nació para hacer Deadpool no para hacer Green Lantern y bueno en el caso de Ben Affleck o sea no, Daredevil Daredevil es una porquería de verdad no hay manera de salvar esa película y Elektra es peor yo no sé que le pasó por la mente a la gente que hizo ambas películas o sea de verdad malas películas malas de cómics la primera de Hulk malísima o sea ver a Hulk a Hulk peleando en contra de un French Poodle gigante es algo épicamente malo o sea épico y negativo otra película mala mala la tercera película Spiderman a pesar que tiene todos los elementos para hacer una película buena a pesar que tiene todos los elementos para hacer una película buena y que muchos estábamos esperando verla porque la verdad las dos anteriores han sido bastante buenas bastante aceptables bastante interesantes el personaje de Spiderman es muy o sea la gente lo ama o sea es fácil de de amar ese personaje pero la tercera película basura basura o sea Venom en fin martín el 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 este tipo que hacía el papel de Peter Parker bailando o sea la parte del baile yo creo que eso fue como la puñalada certera al corazón de esa película esa basura películas malas recientemente de Marvel Civil War Captain America Civil War mala tanta expectativa pa que pa que los verdaderos héroes de esa película fueron Black Panther y el nuevo Spiderman o sea Capitán America ni fue o sea Iron Man ni es ni siquiera me dio tiempo para lujuriar a a Viva Negra o sea el badass ahí fue increíblemente fue ho-gai o sea todos los demás en realidad ninguno de esta cosa y háblenme de X-Men Apocalypse o sea basura 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 total haber gastado tanta plata en meter tantos X-Men en una sola película para hacer esa porquería el único que destacó o sea que tú dices wow solamente esto valió lo que gaste en la entrada fue Quicksilver específicamente su escena donde salvó a todos los chicos de la Academia de Charles Xavier el solito eso mientras sonaba Sweet Dreams de Eurythmics al fondo o sea fue una vaina épica pero Charles Xavier daba sueño Magneto a pereza la chica que está haciendo de Jean Grey que por cierto es Sansa de Juego de Trono está muy buena bellísima o sea hermosa pero mira más badass más berraco fue bestia y aún así también daba pereza o sea lo siento no y ni hablemos de Apocalypse o sea sus cuatro dienetas del Apocalypse o sea es en serio el mismo maquillaje del tipo o sea tú decías en serio este Apocalypse uno de los villanos más emblemáticos y más poderosos del universo de los X-Men tú decías ¿esto qué es? yo he visto fanart yo he visto cosplay de fanáticos mucho mejor que eso que dicen que era Apocalypse ahora seamos justos recientemente Marvel se ha reivindicado muy bien después de esos bodrios o sea hizo Guardianes de la Galaxia 1 y 2 muy buena y por supuesto la que hasta este momento para mí en lo particular hasta este momento es lo mejor que se ha hecho en películas de cómics es Logan o sea de verdad la salida del personaje la salida de de Hulk Jackman de dejar de hacer el personaje de Wolverine es simple y sencillamente épica y es lo mejor que he visto ahora por supuesto saldrá un Marveliever yo le llamo Marveliever a la gente que solamente ve películas o ve un personaje como ahora que se yo de pronto vio Deadpool pues nunca leí un cómic de Deadpool le importó un carajo la profundidad del personaje ni siquiera sabe que Deadpool fue hecho con toda la intención de hacer una parodia para el resto de los cómics pero ya con eso cree que se lo sabe todo y ven Logan y dice ay no Logan es como muy oscura claro que es oscura de hecho el personaje de Wolverine es así que lo hayan hecho todo live precisamente para que la gente pudiera o sea para que pudieran llevar a sus niños al cine alteraron totalmente el personaje es como Iron Man que básicamente ese tipo creo que solamente la primera peluca tuvo un poco de conflicto con el licor pero todo el problema alcohólico de 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 Tony Stark prácticamente no se muestra y matan mucho el personaje cosa que no ocurre en DC por eso yo prefiero quedarme con DC aunque eso no quiere decir que no pueda disfrutar cuando tienen buenas películas el caso de 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 Marvel ah oye y se me queda por fuera una muy buena Doctor Strange y la verdad es muy bueno que en este momento precisamente porque se ha vuelto tan popular y socialmente aceptable las películas sobre cómics que ahora estén empezando a sacar los personajes basados en la magia y en los poderes sobrenaturales también les hago el llamado a los que no hayan visto la película animada de 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 Justice League Dark vayan a verla es probablemente la mejor representación de John Constantine que se ha hecho otras películas malas wow no se si alguna vez llegaron a ver el avispón verde la película del avispón verde mala muy mala no se si llegaron a ver la película del fantasma mala y creo que había una que se llamaba The Shadow mala muy mala malísima malísima y bueno entonces con este pequeño avance podemos hablar sobre sobre películas malas hay muchas ramas de películas malas películas malas con buena banda sonora películas malas con buenos actores haciendo pésimas acciones actuaciones películas malas latinoamericanas por ejemplo las películas de superhéroes de superhéroes de de luchadores mexicanos o sea la verdad eso es un tema aparte ahora yo en realidad no se como soy latinoamericano yo soy bastante dentro de lo que cabe respetuoso de los esfuerzos que se han hecho en el cine a nivel latinoamericano porque tal vez de pronto uno viéndolo con otros estándares dirá ay que porquería pero el esfuerzo que conlleva hacer una película así sea mala para mí tiene su valor y yo lo respeto es como hacer cualquier otra forma de arte en latinoamerica es extremadamente difícil traten de entender una banda de rock por ejemplo con o sin éxito comercial o no durante 20 años y después me echan un cuento ahora imagínense hacer una película sabes muy difícil es muy difícil y por eso yo lo respeto pero si las películas de de luchadores mexicanos es una vaina aparte por supuesto también podríamos hablar de las películas de terror de los 80 en donde había películas muy buenas y películas pésimas que eran una basura el refrigerador asesino la motocicleta asesina el ascensor asesino la comida asesina y casi todo lo que terminara en sangriento cumpleaños sangriento navidad sangrienta no sé qué cosa sangrienta y por supuesto esas son las traducciones al español latino obviamente los nombres eran cualquier otra cosa pero tú ni te acuerdas de eso así que básicamente por ahí podríamos estar hablando les recuerdo que si tienen alguna sugerencia o comentario de otro episodio de tail front de palo de mango o algún otro tema en esta saga que vamos a hacer sobre películas malas que quieran tratar alguna película mala que ustedes consideren que digan oye esta es la película mala perfecto o cualquier otra sugerencia otra temática de películas malas las secuelas malas de películas buenas saludo para Ani que está reportando sintonía de algún lugar de Panamá de la provincia chiricana supongo saludos Ani sugiérenos algún tema pues de más adelante aquí en tape form de palo de mango otra las los remakes usualmente los remakes son malísimos aprovecho también para recordarles que nos siguen en nuestras redes sociales arroba cesar santos nuestro canal de youtube arroba cesar perdón arroba cesar santos jr nuestro canal de youtube arroba cesar santos jr en twitter y aquí en instagram arroba cesar santos jr 507 507 que es nuestro fanpage en facebook y cesar santos jr que es nuestro perfil en en facebook así que bueno al fin este fue como el cuarto quinto o sexto intento para grabar este episodio 6 que ha tenido tantos problemas como el tema las películas malas este es el primer episodio el primer capítulo de una serie de capítulos que se van a hacer basado en películas malas esperamos sus sugerencias y comentarios por inbox y recuerden manténganse en sintonía seguiremos informando y nos vemos en el saber espacio este fue cesar santos despidiéndose de ustedes un hasta luego pero por ahora solamente por ahora muy buenas noches y gracias por acompañarnos